Hola chicas, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les traigo este tutorial que está bello, me encanta, son con colores turquesas y estoy utilizando una de las sombras que compré de Colourpop que les enseñé en un video anterior, unos videos anteriores y es este de acá, es este color turquesa y tiene como que destellos y no pensé que me iba a gustar pero he terminado el look y con todo el maquillaje, sí me ha gustado, me gusta como queda el color turquesa, está precioso está súper súper pigmentado esta sombra, la recomiendo mucho y esta se llama Hydro Plain y también voy a dejar abajo en las cajitas de descripción el color y de donde lo compré esto es de la marca Colourpop, voy a dejar su página web abajo en la cajita de descripciones entonces si desean ver el video y si desean ver como he recreado este look y los productos que he utilizado sigan viendo el video pero antes no se olviden de suscribirse y de apretar la campanita para que les lleguen notificaciones y también me pueden seguir en mis redes sociales beso a todos y nos vemos en la próxima entonces vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es aplicarme el primer de ojos y estoy utilizando este primer que es de NYX y lo estoy difuminando con mis dedos luego de ahí voy a empezar a aplicarme unos pedacitos de cinta adhesiva espero que mi delineado salga más derecho y se me haga más fácil delinearme ahora voy a empezar a aplicarme el color de transición, este es el color medio naranja es un color cálido, es de la paleta de Morphe, la número es 35F y lo voy a estar difuminando mi párpado como si fuera un limpia para brisas, para atrás para adelante y voy agregando de poco en poco hasta llegar a la intensidad deseada ahora voy a aplicarme este otro color que está ahí y lo voy a aplicar en las esquinas y de poquito a poquito también voy a ir aplicando el color hasta oscurecerlo y más o menos hasta que me guste como está y voy a seguir aplicando el color de poco en poco pero también voy a agarrar mi otra brocha que utilicé anteriormente sin nada de producto y voy a ir difuminando las orillas para que esté muy difuminado y no haya ninguna línea muy marcada estoy agarrando un poco de la sombra que utilizamos como transición y ahora otra vez estoy utilizando esa sombra que para oscurecer que les mostré anteriormente y estoy oscureciendo un poco más, estoy difuminando es prácticamente ese mismo proceso les recomiendo de irte a pocos para que así no esté muy marcado y así tenga más precisión ahora voy a agarrar y voy a limpiarme los párpados el párpado móvil y estoy utilizando mi Painterly Paint Pad de MAC y lo estoy agarrando como base para aplicarme el color turquesa y como ven estoy haciendo como un cat crease y ahora lo que estoy haciendo es agarrar una brochita delgadita y estoy aplicando una sombra negra y lo estoy aplicando justo en el borde para oscurecerlo y para que el cat crease sea más preciso entonces lo estoy haciendo de a poquitos los recomiendo que tengan cuidado justamente en ese paso y también voy a ir difuminando como ven voy difuminando y voy aplicando creo que ese es el truco aplicarlo poquitos y difuminar y aplicar otro poco y seguir difuminando luego de ahí voy a agarrar y voy a humedecer mi brocha es una brocha aplanada y lo estoy humedeciendo con esa agua de MAC y voy a utilizar mi sombra de Colourpop esa turquesa que está ahí y lo voy a aplicar en mis párpados móvil y también de a poquitos esa sombra es bien pigmentada y me encanta tiene unos destellos súper bellos no pensé que me iba a gustar tanto esa sombra pero está muy bonita la recomiendo mucho luego voy a pasar a aplicarme la sombra en el otro ojo también de a poquitos voy a ir aplicando hasta llegar la intensidad deseada ahora voy a pasar a difuminar un poco más la sombra como que a limpiar las orillas para que la sombra azul no se traspase entonces ahora voy a aplicarme mi delineador esa es de Maybelline es el estilero y como les digo ponerse la cinta adhesiva en las esquinas hace que el delineado se haga mucho más rápido y mucho más preciso porque no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa me ha pasado y todavía me sigue pasando que a veces el delineado no me sale tan derecho un ojo me sale bien el otro ojo no me sale bien y en cambio con con la cinta adhesiva es mucho más fácil ahora voy a pasar a difuminar un poco más y estoy agarrando el color de transición que agarramos al principio y con la misma brocha para que todo esté bonito difuminado pero luego voy a agarrar otra brocha también una más grandecita y eso me va a ayudar a difuminar un poco más para que esté mucho más difuminado y no tiene nada de producto luego de ahí voy a agarrar una sombra color vainilla y estoy utilizando esta paleta que me han visto anteriormente es la 35N y solamente estoy utilizando el color vainilla para aplicarlo debajo de mis cejas para que me dé un poquito más luminosidad y te ayuda a alzar la mirada ahora voy a empezar con el rostro y me voy a aplicar este primer de ahí que es de Cover FX y lo estoy aplicando sobre todo en la zona T donde me pongo más grasosa y también donde tengo los poros un poquito más dilatados luego voy a pasar a corregirme las ojeras y estoy utilizando mi corrector o mi ruleta de correctores de Graftobian les voy a dejar una fotito por aquí en la pantalla y lo que estoy corrigiendo sobre todo es donde tengo por ejemplo manchitas las ojeras que siempre tengo manchitas alrededor de la nariz y también ahí en los costados de los labios tengo los labios un poco pigmentados entonces eso me va a ayudar a corregir y a que cuando me aplique la base encima no se note no se note mucho al aplicarme la base y lo voy a estar difuminando con mis dedos es más práctico así luego de ahí voy a empezar a aplicarme la base la base que voy a utilizar es una que se llama Frankie Rose bueno no es una son dos bases son dos colores de la misma marca una es Olive que es la más clarita y el color capuchino que es un poco más oscuro los combino los dos para llegar a mi tono ideal yo tengo una reseña de estas bases está en mi canal es una de las primeras reseñas que hice en mi canal entonces voy a dejar el link de ese video abajo en la cajita de descripciones espero que ustedes lo puedan ver tengan en cuenta que la reseña que hice fue hace tiempo y fue al principio cuando empecé mi canal entonces de repente la calidad de la imagen y lo demás no es tan buena como la de ahora porque no tenía tantas luces en ese tiempo entonces bueno voy a difuminarlo con mi esponjita esa es de Real Techniques que me encanta esa esponja y es muy económica ahora voy a empezar a iluminar mi rostro con este corrector que es de Fit Me el número es 20 y lo estoy aplicando en las zonas habituales donde siempre aplico para iluminar y voy a estar difuminándolo también con mi esponjita de Real Techniques como ven aquí ahora voy a pasar a sellar con esos polvos de ahí sobre todo en las zonas donde he iluminado y lo estoy aplicando con mi brocha que es de Sedona Lace y tengan en cuenta que solamente estoy sellando la parte donde he iluminado el resto de mi rostro voy a sellarlo con esos polvos de L'Oreal que son las de Infalvo Pro Mask y con esa brocha grande que me encanta que es de Real Techniques y estoy sellando lo demás ahora voy a empezar a broncear mi rostro y lo voy a hacer con ese bronceador de Rimmel y lo estoy aplicando sobre todo donde las zonas de los pómulos donde quiero broncearme un poco más y también voy a aplicarlo a los costados un poquito en la frente y abajo de los labios también y ahora voy a empezar a perfilar mi rostro y lo estoy haciendo con mi bronce que es de Hoola Hoola Bronzer de Benefit pero como el color como dije anteriormente es un color frío me encanta para perfilar el rostro para contornearlo me gusta mucho porque mimica la propia sombra del rostro y también lo estoy aplicando ahí en la cien alrededor de la nariz para para que mi nariz se vea un poquito más delgada no se vea tan 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 feita y bueno no es que yo tenga la nariz muy fea pero me gusta me gusta afinarla un poquito más y ahí lo estoy difuminando con otra brocha chica más chiquita ahora estoy utilizando ese color de transición pero lo estoy utilizando en la parte de abajo muy cerca a las pestañitas del ojo de la parte de abajo y prácticamente estoy recreando lo mismo que hice arriba pero en la parte de abajo y luego de ahí voy a agarrar una broncha más chiquita para tener un poquito más de precisión y voy a combinar esos dos colores de ahí de la misma paleta de morphe la 35f que tiene la parte de abajo tiene una línea de colores mates de sombras mates y bueno lo estoy aplicando justamente ahí muy cerca a la línea de agua y también como ven estoy difuminando prácticamente hago lo mismo que hice arriba para que el look se vea muy bonito y smoky y también voy a aplicar una sombra color negro con la brocha chiquita que utilicé anteriormente la limpie y luego la volví a utilizar y es solamente para darle un poquito más de dimensión como ven ahí como que cambia el look completo y me gusta me gusta mucho como hace un poquito de sombra negra cambia el look y bueno me gusta mucho me gusta mucho como ha quedado ahora me voy a aplicar pestañas pero antes de aplicarme las pestañas que son de Blink voy a voy a rizarme las pestañas aplicarme una capa de máscara de pestañas y el que estoy utilizando es de Maybelline es el colosal de Maybelline o algo así y el pegamento que voy a utilizar es el duo el color verde que utilicé en mis videos anteriores y mi cámara dejó de grabar justo cuando me estaba aplicando las pestañas pero ustedes ya me han visto aplicarme pestañas anteriormente y hago el mismo procedimiento ahora me voy a aplicar ese iluminador que se llama Wisp y es de la marca de Colourpop y lo tenía olvidado en mi en mi tocador y esta vez decidí utilizarlo y me encanta porque me da ese look como de mojado está precioso el nombre se llama Wisp y es de Colourpop y es un iluminador y está súper bello se los recomiendo chicas luego de ahí voy a pasar a delinearme los labios y estoy utilizando el delineador de BH Cosmetics y es del color Strip y me encanta porque es un rosadito pálido y luego de ahí voy a aplicarme un labial líquido que es de Colourpop y se llama Tiny Chum y el labial líquido es una fórmula satinada no es una fórmula tan seca y me gusta mucho esas fórmulas que no son tan secas y el color está precioso el color de este labial líquido se los recomiendo mucho entonces eso sería todo por hoy muchas gracias por ver el video y como les dije no se olviden de suscribirse y también de apretar la campanita para que les lleguen notificaciones de los videos que estoy subiendo un beso a todos y nos vemos en la próxima chao